Muy buenas, Navi, aquí os vengo a hablar acerca de Rihanna en los últimos movimientos que ha habido, que no son pocos, y es que, bueno, en un principio, a principios de semana, ya anuncié que iba a lanzar el videoclip de American Ocean, en el que se iba a continuar, y finalmente así fue, hicimos una videoreacción, no fue subida por una serie de problemas que hubieron, pero os voy a dar aquí mi reseña, mi reseña de lo que me pareció el videoclip y demás, pero antes os tengo que decir que estaba grabando ya el videoclip de Bates Better Have My Money, lo que parece ser su segundo single oficial, lo que parece ser como lo que es, su segundo single oficial, ha lanzado el videoclip antes de American Ocean, aunque haya lanzado después la canción, hay un poco de lío, ¿no? Pero bueno, es una canción promocional de American Ocean. En cuanto a las imágenes de Rihanna grabando el videoclip, os voy a dejar las imágenes aquí abajo en la caja de descripción para que le deseeis un vistazo, la verdad que lleva una imagen bastante diferente, no quiero hacer mucho spoiler, pero lleva una imagen muy diferente a la que suele llevar, con el pelo bastante más largo y demás, así es que echar un vistazo si no aguantáis, y si no queréis spoilers, pues nada, no las veáis y así os lleváis a la sorpresa. A pesar de verla en el videoclip. Dicho esto, quería hacer una pequeña reseña de lo que me ha parecido el videoclip de American Ocean, y la verdad que la canción, para mí con el videoclip, ha aumentado, sale guapísima en el vídeo, como suele ser habitual en Rihanna. Bueno, la verdad es que Rihanna hay veces que me parece muy 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 guapa, y otras veces que me parece, pues que raya un poquillo lo raro en su cara, no sé, la veo muy rara en según que ocasiones, ¿no? Pero generalmente la veo súper guapa. Este videoclip es una de las pruebas de que Rihanna es una de las grandes, por lo menos en el mundo del pop, una de las más grandes bellezas que hay en la actualidad, y lo demuestra en el videoclip, ¿no? Con unas mechas así como grises, que no sé, a mí me ha encantado. Esa, sobre todo hay un momento que me encanta del videoclip, que es cuando fusiona las imágenes reales con ella en un, con ese paracaídas que está lanzándole el viento y ella tratando de avanzar, ¿no? Me parece muy simbólico de lo que es, trata el videoclip finalmente, ¿no? Ese como mensaje del videoclip me parece espectacular, ¿no? Y luego sí que es cierto que a mí no me suelen gustar esos videoclips con, o esos mensajes tan patrióticos, pero realmente Rihanna lo que aquí, lo que aquí expresa es que precisamente, o sea, no hay que ir a América para hacer los sueños realidad, sino que somos nosotros los que llevamos los sueños a América, por así decirlo, ¿no? Somos nosotros el oxígeno de América, si nosotros, América no existe, es un poquito el mensaje que quiere dar Rihanna, lo cual me parece bastante, bastante bonito, la verdad. Y el videoclip me parece, pese a su sencillez, mezclado con las imágenes reales, me parece uno de los mejores vídeos de Rihanna, sinceramente. Y la canción, como ya digo, ha hecho, vamos, que me gusta bastante más con este videoclip tan espectacular que nos ha hecho simple, pero muy efectivo. Ya sabéis que para estar informados de todo lo que ha surgido acerca de Rihanna, cuando va a lanzar el disco, otra clase portada, que debe estar a punto de anunciarlo. Yo creo que para el videoclip de Pinch, pero I have my money será cuando revele toda esta información. Te aconsejo que te suscribas aquí en la caja de, uh, que te suscribas aquí a Popnews, en la caja de información, os voy a dejar los últimos vídeos, las últimas noticias que ha habido acerca de Rihanna, todos los vídeos que hemos hecho sobre las noticias, así como las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para que estés completamente conectado con Popnews. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.